Te alejaste de mi lado, adorada vida mía Y mi sueño más hermoso, mi nivel peinajopá La fragancia agüeta de aquel jardín florido Hoy al verme ya rendido, agatápeceré ya Pensativo te miré cuando tú te despedías Recuerdas cuando decía, a mí se le enderezará De aquel pobre corazón que truncó su alegría Y se ahoga en agonía en el de gente imanduá Música Tú dejaste abandonada mis amorjas de ilusiones Y partiste una mañana, buramicharebede Angustiado me quedé, comí de dicha la suerte Y mis ojos tristemente te salvó Antonio G Música Si volvieras algún día, golondrina viajera Con la bella primavera, hoy hay el neser Tu sonrisa ha de ser nuevamente mi alegría Y es ahora, ayer vivía, taipajú y espaitén Música 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 Música